Ahora nos vamos a la verdad, ya que vamos a charlar con Lalo Creus, que es candidato a intendente junto por el cambio por la matanza, o para la matanza, y que estuvo en la reunión. Hola Lalo, Nico Jacobi, en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿qué tal? Buen día, gracias por la oportunidad. Muy bien, no, 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 a vos por atendernos, hoy que te deben estar llamando de todos lados, contanos qué es lo que pasó en esa reunión de la que vos formaste parte, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mirá, fue muy interesante por varias causas. Una, el lugar, el barrio Rodrigo Bueno era un barrio que yo por lo menos lo conocí en pleno caos, era una villa de permanente emergencia, de conflicto entre el barrio y los vecinos de la ciudad, de emergencia social permanente, de narcotráfico. Pero estar en ese barrio que está totalmente transformado es muy motivante y es un buen escenario para una reunión entre los curavilleros que están metidos en el corazón del drama de nuestros compatriotas y nuestro espacio. Claro. Entonces, eso fue motivante. Motivante también... Pero ustedes van sin necesidad de que el cura... Lalo, yo voy a jugar a verle la quinta pata al gato, ¿no? Porque me parece que así queda más rico. Pero ustedes no necesitan la invitación del curavillero, vos menos que nadie, para entrar a esos lugares y conocer cómo viven. Al contrario. No, porque si no parece que ellos tienen la llave. No, no, no. Ese barrio es un barrio que ha transformado a nuestro gobierno. Lo veía desde ese lugar. Yo creo que, al contrario, ahí somos locales, como quien dice, ¿no? Entonces, estuvo bueno que esa reunión, que nosotros propusimos ese escenario, ¿no? Fue a propuesta de ustedes, no a propuesta de ellos. Ok. Claro, claro, claro. Y, por otro lado, estuvo bueno reunirnos con ellos, que son muy representativos de un sector importante de nuestro pueblo, ¿no? Y también estuvo buena la forma y el tenor de la conversación, la reunión. Fue muy franco todo. Ok. Muy directo, muy estilo Patricia Bulli, ¿no? Claro, claro. Y también estuvo buena la temática. O sea, nosotros tenemos las mismas preocupaciones que ellos, y estuvo bueno que se lo pudiésemos decir. Pero, a diferencia de otros, tenemos una visión distinta de lo que hay que hacer. No creemos que haya que seguir con esto de papá Estado, yo te cuido, yo te mantengo, vos tranquilo, no estudiés, no laburés, o relajate, que total, esto está todo pago, y que cada vez cuesta más, y que cada vez lo sufren más, menos, ¿no? Pero tampoco creemos en la otra, la de, sálvese quien pueda, acá cero Estado, y si tenés que vender un brazo para vivir, sentite libre de hacerlo, ¿no? No nos va ni el hecho de pensar que todos somos un producto vendible, ni el hecho de pensar que todos somos hijos del Estado. Nosotros tenemos otra visión, y lo pudimos expresar ayer con mucha claridad, ante un grupo de personas que son curas, y que todo el tiempo promueven la promoción del desarrollo humano integral, así que estamos bien. Claro, pero como vos decís, invocando a papá Estado, y esto corre por mi cuenta, a mamá Cristina, o sea, era muy interesante. ¿Cómo los recibieron desde este lugar? Pues ellos tienen una convicción ideológica respecto de que el Estado tiene que ser robusto, casi no retirarse nada de donde está, y ganar espacios, y por otro lado, están claramente alineados al kirchnerismo. Mira, están claramente, no los percibí, te voy a decir. Bueno, yo he charlado con varios de los que estuvieron ahí, y te podría decir que él sí, lo confirmé. No, no, es que en la reunión no los tuvieron. Ah, bueno, pero sabías que eran. Claro, y de hecho, ahí había presentes curas que son de matanza, con los que nos conocemos bien, y a los que yo los invito permanentemente a hacer algo para transformar la realidad matancera, que es una de las que más duele, y los veo tratando de hacer algo, enfrentados al intendente Espinosa, que es un personaje nefasto que sufrimos acá, pero siempre dentro del corralito de las opciones kirchneristas con Máximo Kirchner y otro. Entonces, está todo bien, porque esa es la expectativa política de cada uno, pero nosotros ahí fuimos muy claros, mirando siempre para adelante. Me explico, no metimos una discusión ni sobre Mauricio, ni sobre Cristina. Dijimos, nosotros queremos ir por acá, queremos orden. Orden no es decir represión, dictadura, orden es sacar a las bandas que se cruzan en el medio entre los dineros públicos, los que están electos para gobernar, y el ciudadano. Porque al final, en muchas áreas, el 80% de la guita que hay para encuestar en la vida de la gente queda entre ñoquis, corrupción e intermediario. ¿Y qué opinaron ellos a eso, que conocen tan bien que eso existe, y conviven con eso? Bueno, en realidad, convivimos todos, ¿no? Yo en La Matanza veo eso a disgusto total, pero... Sí, pero ellos le hacen el caldo gordo, eso quiero decir. Ok, no, no, en muchos de los puntos lo que continuaba era el silencio, ¿no? Ah, mira, bueno, sí, sí, está bien. Era como un momento, yo lo quisiera poner sobre una expectativa, te diría que la actitud era reflexiva. Ok. Nosotros fuimos claros, nos preguntaron si creíamos que era importante seguir con la transformación de los barrios que están en extrema pobreza, y nosotros le dijimos, fuimos muy claros, la primera vez que un gobierno en la democracia, mapea, familia por familia, barrio por barrio, todos los barrios que están en contexto de indigencia, que después se les llamó barrios populares, fue el gobierno de Mauricio Macri, que propuso por ley, y que se votó por unanimidad en el Congreso, la creación de un registro nacional, la creación de un programa, y entonces cómo no vamos a continuar con algo que es idea nuestra, y que ha funcionado, y que es urgente. Pero, Patricia fue muy clara en decir que hay que eliminar un criterio centralista, burocrático, de que todo se resuelve desde Buenos Aires. Entonces estamos pensando que en los mismos programas y las mismas partidas hacerlo más federal, y es decir, esto es para tal provincia, para tal provincia, para tal municipio, y que lo resuelvan y lo gestionen más cerca de la gente, lo que la gente ha elegido para gobernar el ciudadano. Me parece que ahí la provincia o el intendente probablemente replique en su distrito este mal de la intermediación. No sé si es la solución, Lalo. No, no es la solución ni la panacea, es un progreso en el camino en el que queremos ir, ¿me explico? No sé, me parece que es peor porque es entregarle la llave a ellos, van a terminar empoderando en la provincia de Buenos Aires las estructuras que trabajan para Kicillof, por ejemplo, así que Kicillof ganara y Patricia Burrich ganara la nación. Ahí hay un tema que tiene que ver con quien vota, pero no puede haber un patriarca, no puede haber alguien que, por un lado, es dueño de los dineros públicos del país, y administrarlo desde Buenos Aires, que con un grado de desconocimiento enorme frente a las realidades de cada lugar, y con un ministerio nacional que después pasa por la Secretaría Nacional, la Subsecretaría Nacional, la Dirección Nacional, baja la Secretaría Provincial, la Subsecretaría Provincial, la Dirección Provincial, a la mierda, ¿viste? Cuando llega, no llega nada. Sí, total, tal cual. Entonces, esa es la realidad. Lalo, hablaron también del Papa y de que estaría bueno que venga la Argentina. Sí, Patricia lo dijo en un momento a partir de una conversación que salió ahí, y les contó que ella le había mandado a Francisco una carta personal. Ella es muy creyente y también... ¿Y se la contestó? Bueno, no, ha sido en estas horas. Ah, bueno, tenemos tiempo. No pensé decir siquiera si le llegó. Claro, sí, sí, sí. Pero ella lo plantea, lo dijo más allá de quien sea el presidente, y lo plantea desde el punto de la Unión Nacional, ¿no? O sea, la cita del Papa es como la Selección Argentina campeona, nos une, ¿no? Y está bueno eso. Después hay algún sector que puede creer que... Porque nos une... Una utilización política. Lalo, a vos que te gusta reflexionar y qué sé yo, ¿nos une o nos amontona? Porque guarda, viste que en la academia se dice, la filosofía, distinguir para unir. Creo que en el Papa nos amontona, que es muy diferente. Y entonces legitima cosas que vos mismo estás criticando acá, como la intermediación. La intermediación delincuente. No necesariamente la... Yo no creo que la... Mirá, si fuese que viene Mahatma Gandhi, te diría lo mismo, ¿no? O sea, la visita de un referente que tiene impacto... No, si antes... Pero Mahatma Gandhi no le puso cara linda a uno y cara de culo a otro. Ya eso lo cambia todo. No, me refiero al aspecto de una referencia que es transversal, que tiene asidero e impacto en sectores de nuestro pueblo que tienen distintos tipos de expresiones políticas. Ok, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Igual no lo comparto. Creo que le están regalando una referencia que el Papa no se ganó. El Papa, lamentablemente, más allá del título, yo soy católico y en este sentido me duele, tengo derecho a escribirlo y criticarlo. El Papa no es neutral. Perdió. Pero, si ustedes quieren lograr eso, que venga Messi, que ha sido más neutral, se ha preocupado más por la neutralidad. Mirá, yo le digo mi reflexión, ¿no? Yo, en mi pasado, he sido militante, dirigente, activista, importante de sectores de la izquierda, y he sido un profesional de la construcción del odio de clase, del resentimiento social. Sí. Creía que ese era un camino. Bueno, estoy muy claro de que hoy puedo decirte que ese es uno de los grandes daños que tenemos como país. Claro, y yo no estoy tan seguro de que el Papa lo haya entendido a eso. Y yo estoy seguro de que no. No estoy hablando como individuo. No, y entonces no es... Estoy hablando de lo que simboliza. Claro. ¿Me explico? No, estoy hablando de lo que simboliza para los argentinos, más allá de la interpretación de su rol político. Estoy hablando de lo que es como símbolo. Entonces, todo lo que vaya, aunque sea momentáneamente, en el camino contrario al resentimiento social y a la confrontación entre argentinos, yo lo celebro. Viste que se dice de Patricia que arranca la moto, yo no sé si fue idea tuya o quien, y lo respeto como idea, ¿no? Pero que el riesgo de Patricia es que agarra las curvas con la moto a 300 kilómetros por hora, bueno, creo que esta es una curva que se comió en su moto a 300 kilómetros por hora. Bueno, eso es notable. Me queda claro lo que te genera y tu conclusión, yo solamente quería transmitirte cuál es la intención. La intención no es, repito, sea quien sea el presidente, Patricia le pidió que no, porque nunca más va a haber un Papa argentino. No, eso es probablemente. Sí, sí, sí. Entonces, y el Papa está enfermo, entonces no puede pasar esa oportunidad para los argentinos por las limitaciones que tenemos en este presente tan triste que tenemos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Te digo que como tema es muy, muy interesante. ¿La reunión fue donde ustedes quisieron? ¿Fue porque ustedes la pidieron o la pidió el grupo de curas? Te diría que mit y mota, como dice la gente. O sea, coincidió. Coincidió que ellos tiraron la idea de recibir a los candidatos a presidente. De hecho, habían tenido inicialmente la intención de recibir a Millet hasta que Millet dijo las barbaridades que dijo y tuvo esa actitud tan violenta que tuvo. O sea, hace dos años. No, 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 lo que dijo todavía sobre el Papa. Ah, ok. Y entonces ellos habían planteado esta agenda ya de recibir a los candidatos a presidente, a los tres candidatos a presidente. Claro. Y bueno, nosotros aceptamos. Eso está muy bien. Lalo, te agradezco muchísimo por la charla, como siempre, y porque nos permitís ver el otro lado de la historia, que está bueno. Dejame meter un chivo de 30 segundos. Meta, meta. La matanza, que es donde el miterruño, donde yo tengo el desafío más inmediato, está cambiando. Yo quiero decirle a la gente que en este proceso, de todo esto, a Espinosa, al intendente que lleva 20 años, lo votaron 170.000 personas en un lugar donde votan 1.150.000 personas. Hay 550.000 que todavía no fueron a votar a nadie. Estamos trabajando para que esto cambie. Si cambia la matanza, cambia el país. Lalo, qué drama la matanza, qué drama la provincia de Buenos Aires. Y la herramienta que tenemos para sacar a los que están, dividida ahora entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, que es funcional, termina siendo eso, a que se quede Espinosa, pero también Kicillof. Ayer lo escuchaba a Miley. En La Plata, creo, despotricar contra el kirchnerismo, y qué sé yo, en definitiva, les está queriendo robar votos a ustedes. Es recontrafuncional. Mirá que a mí no me gusta esa idea, y yo la discutiría siempre. Pero en este momento, tal cual está dado la cosa, la candidatura de Píparo es recontrafuncional a la candidatura de Kicillof. Y es en espejo lo que pasa en La Matanza con la candidatura de este muchacho cantante de Cumbia. El Dippy. Bueno, pero no pudieron contenerlo. Mirá que Miley es soberbio, pero ustedes también lo han sido. Han dicho... Nunca le abrieron. Yo hablo por mi parte. No, ya sé, pero como espacio. Yo intenté esa conversación. Mauricio intentó esa conversación, me consta. No sé si vos has tenido una conversación personal fuera del micrófono, pero tienen particularidades, ¿no? ¿Con Javier? Sí, con Javier. Ah, sí, lo conozco muchísimo y le he preguntado esto, y sé que no hubiese entrado por el puente que ustedes le abrieran. Pero bueno... Él lo dijo desde un primer momento que para sumarse a Junta por el Cambio, Junta por el Cambio se tenía que romper porque no tenía ni al espacio que lideraba Horacio, ni al espacio que lideraba a los radicales. Entonces es como decir, yo te quiero mucho a vos, pero quiero que abandones tu familia. Lo cual en términos de... Era muy difícil. No, pero lo cual que en términos... tal cual, era difícil. Pero en términos de ideas entendible igualmente, ¿eh? Porque si no terminaba siendo un amontonamiento donde no sabemos qué era. Qué sé yo. Bueno, pero entonces estamos en esa situación en la que mejor que siga el kirchnerismo. No, eso no. ¿Podrá votar? ¿Podríamos ordenarlo nosotros, los ciudadanos, con el voto? ¿Quién lo sabe, no? Ojalá que sí. Sería un salto de calidad en nuestra debilitada democracia. Sí. Lalo, te agradezco en serio. Muchas gracias por la charla. Gracias. Un saludo, es Lalo Creus, que es candidato a intendente de la ciudad de La Matanza por Juntos por el Cambio.